Muchas personas me llaman y me piden consulta y a veces les digo, no hay necesidad de consultar conmigo ni de pagar, usted mismo puede investigar el estatus de su caso. Ahora si lo investigan y ya se confunden, no entienden, claro ya requiere la asesoría de un abogado, pero para saber cómo va, si tiene fecha en corte es muy sencillo y muchos abogados no le van a dar esta información, yo con muchísimo gusto la comparto con ustedes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, con información súper importante el día de hoy, siempre les digo que compartan, este es otro de los videos importantes que tiene información que le puede servir a miles de personas que están dentro de Estados Unidos con un trámite migratorio o un trámite en corte. Muchas personas me llaman y me piden consulta y a veces les digo, no hay necesidad de consultar conmigo ni de pagar, usted mismo puede investigar el estatus de su caso. Ahora si lo investigan y ya se confunden, no entienden, claro ya requiere la asesoría de un abogado, pero para saber cómo va, si tiene fecha en corte es muy sencillo y muchos abogados no le van a dar esta información. Yo con muchísimo gusto la comparto con ustedes porque mi afán siempre es que se autoayuden, como les digo en mis segmentos de Telemundo, que sean mini abogados, que aprendan muchísimo y se empapen de las leyes de inmigración para poderlo compartir con personas que quieren y evitar ser víctimas de fraude. Y poder ir de la mano con su abogado en un trámite que están manejando ustedes mismos en conjunto con su abogado, sabiendo los pasos del caso. Muy importante, entonces, si tiene un caso en corte de inmigración y tiene varias citatorios o a lo mejor lo tuvo en una ciudad, después pidió cambio, quiere saber en qué ciudad le va a tocar la próxima audiencia, es muy fácil, estén pendientes, al final voy a poner un full screen, quiere decir que voy a poner los datos del número 800 donde pueden llamar a nivel nacional en los 50 estados de la Unión Americana para saber cómo va su caso en un caso de corte. No le va a decir qué dijo el juez y demás en tanto detalle, pero le dice cuándo tiene audiencia, a qué hora, en qué lugar, y también le dice si hubo un dictamen del juez, si le aprobaron el caso, si le deportaron, si le dieron salida voluntaria. Entonces, es información vital que le puede ayudar a usted o su abogado en un nuevo caso, o si usted está haciendo el caso por su cuenta y dice cuándo me irá a llegar la próxima cita, o tendré cita, o me moví de casa, que sí me mandaron decir que tenía una audiencia y no me he enterado porque no me ha llegado el citatorio de corte porque no he cambiado mi dirección. Ahí en este número 800 usted puede enterarse de cuándo tiene su próxima audiencia ante un juez de inmigración. Es una computadora, no tengan miedo a llamar, no están hablando con un oficial de ICE ni inmigración, es parte del sistema de la corte de inmigración, hablen con confianza y lo mejor es bilingüe. Lo pueden hacer en inglés, si tienen familia que lo haga por usted, o lo pueden hacer en español, pero vital tener el número de caso que se llama el número de A, seguido por nueve dígitos, lo incorporan en el teléfono y le dan la información vía teléfono. No se nos vayan, está al final del video. Segundo, si usted tiene un caso con USCIS, una renovación de su tarjeta de residencia, un trámite de residencia, un trámite de ciudadanía, un trámite que tiene la residencia condicional y está haciéndolo de la residencia permanente, todos esos trámites que se manejan con USCIS, que es la parte de inmigración que otorga beneficios, también pueden checar el estatus. Y es una página de internet y les voy a dar el link para que vayan directo a la página donde oprimen y le dice status o check status, que es revisar el estatus de su cuenta. Tampoco es en detalle, pero le da un poco de idea. O sea, yo le digo a las personas que vienen a consultarme, es una ventanita por lo menos hacia el exterior. Y así usted dice, ah, sí, recibieron la solicitud. Ah, ya están procesando mi caso. Ah, ya me aprobaron y no me ha llegado la tarjeta y así hacen más investigación. Entonces, muy importante. Lo vamos a poner en la descripción, pero también al final del video va a haber un número 800 y una página especial de USCIS. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, compartan este video y si algo en este video les fue de utilidad, por favor, denme un like, que nos sirve muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.